Continuamos compadre, por supuesto, en esta bonita velada, en esta bonita bohemia, compadre, por supuesto, entregando la música en vivo para todos ustedes. Amigos de hoy siempre, Moy Álvarez y los Reyes del Orteño, compa Moy. Vamos a ponerle los temas románticos, para ir para toda la gente enamorada. Le ponemos los temas bonitos de los compositores de Tierra Caliente, se llama a la izquierda, son compa Moy Álvarez y los Reyes del Orteño, márcale gordo. Válgame el cielo, mira qué bonitos son, qué maravillas hace Dios para sus hijos. Denme un peñizco para saber que estoy despierto, porque parece que estoy viendo a un angelito, por una sola probadita de sus labios. Le bajaría todititas las estrellas, por despertar cada mañana entre sus brazos, el universo a sus piecitos le pusiera. Me enamoré de su mirada y su sonrisa entre otras cosas, si lo que falta es un jardín parece rosa. Y lástima que no se ha dado cuenta, que vive aquí en mi corazón y que no paga renta. Que su tierna sonrisa, mi alboroto es el alma, que sus ojos bonitos me anhelan la vida, y me roban la calma. Y ahí te va chiquitita, es como Moyá Lórez, los Reyes del Orteño y Gala. Me enamoré de su mirada y su sonrisa entre otras cosas, Si lo que falta es un jardín parece rosa, aquí a la izquierda de mi pecho está su casa. Y lástima que no se ha dado cuenta, que vive aquí en mi corazón y que no paga renta. Que su tierna sonrisa, mi alboroto es el alma, que sus ojos bonitos me anhelan la vida, y me roban la calma.